Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Operation Raccoon City, continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, destruimos en el ayuntamiento los papeles de Umbrella y ahora en el siguiente episodio, siguiente misión, sin luz. Tras destruir los papeles sobre Umbrella en el ayuntamiento, los lobos deciden la orden de acabar con otra amenaza para su reputación de supervivientes, pero con un viejo enemigo y sus nuevos amigos por medio, matar a inocentes no va a ser tan fácil. ¿Qué motivo hay para...? Bueno, no sé, vale. Se entiende que encubrir requiere lo de matar inocentes, pero teniendo en cuenta la enorme cantidad de Spec Ops que hay por aquí, es como prioritario, pero no. Mantén pulso el espacio para enfundar rápidamente toda la secundaria y enfrentarte a enemigos situados en 360 grados. ¿Qué dices? Yo quiero hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Yo quiero probarlo. Es posible que varios supervivientes de Raccoon City aún posean información que podría afectar a la corporación. No hay tiempo para atraparlos uno a uno, así que lo que haréis será derribar una red eléctrica, provocando un corte en las telecomunicaciones de la ciudad. No permitiremos que salga la luz nada que nos conecte con el brote. Os enviaremos generadores de pulsos electromagnéticos que podrán servir para desactivar la central eléctrica del sector norte de la ciudad. Muy bien. Un aeropuerto de suministros se acerca con los generadores. Reúneos con él en el helipuerto del hospital de Raccoon City. Voy. Objetivo confirmado. Nos dirigimos hacia el hospital. Maravilloso. Esto. Lo de los 360 grados es esto. Qué raro. Bueno, llevo un rifle de vaquero. No sé por qué. Lo he visto y he dicho, venga. Requiere tarjeta azul. No requiere tarjeta. Bueno, de nuevo vamos a seguir mirando, buscando datos, cosas. Necesito dinerito porque dentro de poco ya me compraré el buen arma. La buena metralleta. ¡Uh! Con silenciador. ¡Venga! ¿Qué más da? Buenísima. Nada por aquí. ¡Uh! Munición. Vale, bueno saberlo. Ni, no, ni. Aquí no hay nada. Podréis mirar vosotros también un poco, chicos. En serio, no. No cuesta mucho. Un spray antiviral. Lo cual es. Significa que eso es la cura. Básicamente. No sé qué le echa a hacer la cura para el virus. ¡Oh! Tarjeta azul. Pues para atrás. La cura para el virus T. No sé qué hace ahí en el hospital puesto como objetitos, pero vale. Obviemos. Obviemos, obviemos, obviemos. ¡Ajá! Spray. ¡Uh! Lanzagranadas. Teniendo en cuenta que lo podía coger desde el principio tampoco parece algo tan bueno, pero yo qué sé. Unos buenos datos. Me voy a quedar lanzagranadas solo por los loles. Ya que lo he cogido, ya cambiaremos por otra arma cuando tal. ¡Uh! Fiesta. ¿Por qué se ha cerrado? ¿Por qué se ha cerrado? Hay fantasmas de pronto. Me cago en la leche. Es que... Pero ¿por qué es un villano? Espero que no os hayáis olvidado de vuestro amigo Nicolai. Porque es un villano de... 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 de videojuego. Además, ¿por qué viene a por nosotros? ¿Qué traidor? Pero si la... Si la propia Umbrella... ¿Qué dice? Pero si la propia Umbrella le dijo que... ¿Ha preparado unos juguetitos para tenerlos culpados? ¿Ha preparado? ¿Cómo ha preparado zombies? Fácil, no lo ha hecho. No, pero... Fue a bromas. Es decir... ¿No se supone que este tío le estaba... le estaba contratando a Umbrella? ¿Para qué...? Espera. ¿Para qué cogiera datos de información de combate? ¿No se supone que Umbrella estaba al tanto de esto? No me he enterado entonces, eh. ¿Cómo que no cae más munición? ¿En serio? Eso es un problema. Jeje. Ah... me quedan dos. Espera, espera, espera. Que caiga a dos. Dios, eres tontísimo, amigo. Pero tontísimo. Jope, cuánta... Cuánta cura, ¿no? No sé. Tampoco ha sido tan complicado. Cerrado, ¿verdad? Vale. Uh, jajajaja. Hay un montón de datos, tío. A menos que te pongas a buscar... O sea... A poco que te pongas a buscar un poquitín. Tengo una granada de fragmentación saliendo de lo de las bebidas. Vale. Más datitos. A ver, por aquí... Más datitos. No sé si en algún momento nos dicen los datos que son. Cuando son ordenadores sí que te dice objetos del... Desbloqueados, objetos de... No sé qué. Mira, más datos. De la galería y tal. Que no sé. Ya miraré algún año de estos. Pero... Lo que son los datos normales no te dice lo que es. Yo entiendo que simplemente es experiencia y ya está. Voy a necesitar otro arma. Eso es un problema. Voy a necesitar otro arma. Tampoco voy a... Pero... A ver, amigo. Mmm... ¡Eh! Esta es la buena. Joder, estoy a tope de todo. Momento. ¡Eh! A ver si me gusta. Mmm... No hay armas. Ninguna. ¡Oh! ¡Eh! ¿Vienen los otros o qué? Aquí no voy a ir a ayudarme, tío. Vale. Es que parece que es para abajo. O no. ¡Oh, Dios! Chicos. ¿Venís o qué? ¡Oh, Dios! ¡Puma! El no escope. Bueno, con una pistola no sé si se llama no scope. Creo que no. Con una pistola simplemente, pues, disparar. ¿Qué problema es que le haya puesto bombas a los enemigos? Es que... Si es mejor. ¿Le ha puesto bombas a los zombies? Bueno. ¿Qué me cuentas? Bien. No me vais a dar armas, tío. Dame un arma o algo. No hay más. Es que... Es que la munición de... De lanzanadas era limitada, pero de verdad. O sea, no te daban más. Es que tampoco voy a volver a por el rifle. No sé. Ya aparecerá más munición en algún momento. Mira datos. O morirá un compañero mío y me dará su arma. O yo qué sé qué. Yo qué sé. Algo en algún momento. Tengo la munición a tope. Vale. Seguiré yendo pistoleteando. Venga. Tarjeta negra. ¡Adiós! Esto es un problema. Bien Vector. Este está vivo. Ah, no. Ah, otra vez. Esto es un problema. Hacer esto con pistola... Está complejo. Dame un arma o algo, colega. Por favor. ¡Uy! Hola. No he sido muy listo ahí. ¡Eh, datos! A ver, de ahí no importancia. A ver... Algo de interés. Nada de datos. Esto lo tengo a tope. Esto tampoco me interesa del todo. Esto está bien. Vienen zombies. No espero... ¡Eh! Cámara. Dos de veinte. Las cámaras también dan en teoría... Vaya, hola. ¿Ya? Vale, ya está. Las cámaras ni las busco, pero yo qué sé. Si la veo. Dark Moon. Me podéis pegar, ¿sabéis? Un jope. Vaya... Vaya patada. Vaya guerra de patadas. Se ha llevado. A ver, vení aquí. Si no, le vamos a abandonar. Uy, ¿dónde es? ¿Dónde es? Ah, vale, aquí. Uy, vaya. Me encanta. El hombre este colocando... Que tiene tiempo de sobra. Tiene tiempo de sobra para ponerle minas, bombas a los zombies y minas en el camino. Le sobra el tiempo a Nicolai. Poco se está hablando de que me esté pasando este nivel sin arma principal, ¿eh? Solo con la pistolica. Que tampoco me está costando, yo qué sé, pero... ¿Qué dices? Oye. Mira. Otra cámara. Ahora de pronto las estoy viendo todas. Ojo. No, que haz que no le dispares al ordenador. Que son cositas. Tiene experiencia y un objeto, jope. Qué triste. ¿Ves cómo se usas...? Vale. ¿Ves cómo se usas el ordenador para que a veces te dan distintas cosas? Venga, una vez más. A ver si me da más experiencia. ¿Ves? ¡Uy! Me da experiencia cada vez que lo uso. Hay más datos. Ahora sí. Un arma, por favor. Por favor, un arma. Gracias. ¿Alguien lleva un arma? ¿Qué tenemos aquí? Munición de pistola. Nada de nada. Tiki, 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 tiki. Chicos, soy vuestra jefa. Dadme mi... Ah, esta tenía como una habilidad, pero no sé ni cómo se abre. O sea, con esta me compré una habilidad hace tiempo, pero no sé ni cómo se activa. ¿Qué es esto? Vale. Supuso que sería algo, pero ya veo que no. Qué divertido sería este nivel si tuviera armas. Es para arriba, ¿verdad? Así. Oh, vaya. Qué mal, va a no tener armas. Esto es... Esto es un verdadero problema. Chicos, os veo capaces de esto. Había como una... O sea, mi habilidad... Si la... Adiós. Qué rápido ha sido. Si la activo, tengo como una munición infinita durante un tiempo. La tía esta, al menos. Cada héroe tiene una habilidad. Ay, qué cabrón. Esto lo había visto en el trailer. Este hombre tiene mucho tiempo libre, te lo juro. Mucho tiempo libre. ¿Cuántos helicópteros se han estrellado en Raccoon City? Miles. Decenas de miles. ¿De dónde sacas las... ¿De dónde te sacas las bombas, cabronazo? Y las armas y todo. Es que... Pero, por favor. Que eres un hombre. Que no eres el mal de males. Pues si me das un arma, saldremos más rápido. Munición. Que me des un arma, leche. Nah, que no. No hay. El único nivel sin armas... Y ir a pillar un lanzagranadas al principio. No, que a menos que apuntes un poco. A poco que apuntes un poco. La pistola está muy bien, eh. Pero yo que sé. Bueno, si no le disparan, no es enemigo. Ya lo dijimos. No, no era aquí donde... Ah. A ver. Lupo, lupo. Por favor. No te quemes. Ande al favor. ¡Adiós! ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Eh? ¿Eh? Una metralleta no me lo creo. No puede ser real. ¿Eh? Lanzagranadas. Vacío. Esas eran mis armas. No sé qué hacían ahí. Han reaparecido. Por algún motivo. Oh. Momento. Jope. ¿En serio? ¿Te has dedicado a esto? Sí, chicos. Hay un... Hay un... No eres muy listo. Pero como no es tan fuerte. Madre de Dios. Es poderosísimo. En fin. Ahora hay hunters. Jope. Nicolai tendrá muchas cosas. Y la principal es tiempo libre. No, en realidad el de Raccoon City ocurre en una semana. O sea que sí. Ha tenido sus días. Y aquí todavía no haya llegado a Lyon. En este... Momento de la aventura. Aún no ha llegado a Lyon. Oh, vaya. Esto huele chungo. Sigamos en el hospital, ¿verdad? Sigue siendo esto parte del recinto. Hospitaliceo. No parece haber nada por aquí. Nada aprovechable. Difícil de cerrojo. ¿En serio? ¿Tú crees que es útil ahora? Ah, bueno. Porque hay Spec Ops. Sí, vaya. Adiós. 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 Au Au Ay ¿En serio han venido hasta acá? Por favor Mira, se está infectado Cuidado Vector, amigo ¿Tú crees que Que toca eso ahora? Vaya No me toques A ver Uno arriba Otro arriba ¿Que como les he revivido? Pues con el poder del amor Con A empujones Les he dicho chicos Y se han levantado Escopeta de pistón Me va a quedar esto un rato más Rifle de asalto, rifle de asalto, rifle de asalto Es para antiviral Hum Nada No, granadas Vale Bien, granadas Si me disculpas ¿Esos son datos? No Veo los datos por todos lados En ocasiones veo datos Hay que hacer algo Ah, proceder Vale Por esa torre del reloj Solo hay una torre del reloj Escopeta de pistón Me la ponen así muy a huevo Dos veces ya Venga Que malda Pues supongo que habrá zombies ¿Es esto? Vale Pi, pi, pi Nada, luego vuelves Jope Está rotísimo esto Eh, se oyen ¿Es eso? Sí, eso es Dos de tres Pues yo Yo En serio ¿Tú crees? Me has hecho buscar una O sea, ni siquiera Me has tenido buscando un rato Me has hecho buscar una Carga Pem La otra la tiene él Vale Os veo ocupados Oh, fuck Bueno, pues no será Con esta escopeta Estuditos No sabéis Lo que estáis haciendo Pensabéis que podría haber hecho Todo esto Yo solo Mis niños Gracias ¿Cómo creéis que sabía A dónde os dirigíais? ¿Cómo pensáis que sube De vuestras queridas Cargas Pem? No sé ¿Qué? Me... 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 Me habéis resultado De gran ayuda Por supuesto Mi cliente Decía obtener Especial Pesado con el cliente Pero, pero O sea Pero, ¿quién es este pavo? Un... Un... Un señor ¿Verdad? ¿Ha visto esa sangre que ha salido? Está muerto ese hombre He matado a Nicolai Ya no hay Resident Evil 3 He matado a Nicolai ¿Qué tengo que hacer? Derrota a Nicolai Vale Está derrotado Derrota a Nicolai Está derrotado ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué de aquí? Ya, yo quiero el arma Que no me interesa la granada Quiero el arma ¡Que me deselon! Es una para allá Una para allá Gracias Ahí ¡Eh! Cabrón Supongo que es difícil Y que es más complicado Porque Levanta la cabeza Hombre ¡Hala! O sea, se acabó Nicolai Es que se acabó Nicolai ¿Qué buscas? Tampoco es que dispare, ¿eh? O sea, está como apuntando Como que es peligroso Pero no No, ya veo que no Anda ¿Por qué suena? Bueno, aquí es donde Esta es la sala de... Sí, esta es la sala Esta Ah, para adentro Sí, por aquí vienen los zombies Esta es la sala de... De Jill Y ese es el clara de luna Otra clara referencia Resident Evil Aquí tendría que haber una... Una sala de lectura Sí, esta es la... La iglesia ¡Adiós! ¿Tú crees? Mala No es complicado el juego Es... ¿Qué tenemos aquí? Ah ¿Qué ha sido? Ah, vale A lo mejor todavía me venía bien El francotirador, ¿eh? Voy a volver a por él No está tan lejos Seguro porque la escopeta Pues tampoco es que vaya ahora Cojo el cerrojo y ya está ¡Hala! Es que os estoy curando sin mi presencia Espera, que me lo matarán Vector, por favor, ¿eh? Es que no salta el personaje Estaba yo pensando En serio Por detrás Mira, asoma No está muerto No está muerto, ¿verdad? Ahí va Uy, hola Me disculpa usted A ver Si no va a hacerlo él, lo hago yo Pero me ha sabido un poco mal Ah, me Queda un Es gracioso porque quedan un montón Pero se esconden mal Ahí No tenemos para curar, ¿verdad? Ninguno Eso puede ser un problema Ejey Nada más Joder, qué triste Pues Lo voy a usar Que sea la última Vale Qué bien, un pasillo ¡Yupi! ¡Yupi! No fastidies Que aquí en el mapa pone que hay cosas En fin Me mintió Gracias Uh, gracias Uh, gracias Uh, gracias Me la voy a quedar Uh, eso es más bonito Pero venga Un poco de escopeta Estamos en un zarzala cerrada Yo creo que a la fuerza Vaya, una zona abierta ¡Ja, ja, ja! Qué desgracia Yo pa' que digo na' Colocan las cargas PEM En los generadores Y desactivan la red eléctrica Que va a estar el Nicolai Por aquí Haciendo Haciendo la fiesta ¿Dónde se coloca esto? Allá arriba Carga PEM Carga PEM No le podríamos pegar un tiro Y ya está Ah Vaya Es que faltaban Corre Vector Tú puedes Vaya También es un problema Haber venido aquí Con Con escopeta Eh, eh No te conviertas Basta No, lo he hecho sin querer Ala, no quería Uno menos Vaya Atentos al movimiento, eh Vivo Y tienes arma Nueva Que si yo tengo una metralleta ¡Oh! Que te mueras, hombre Vaya El que faltaba ¡Uy! Estoy bien Te veo, te veo, te veo A ver Esta que sí, que sí Que no, que no, eh Ah No me Dispares Ah Arriba ¿Dónde está la PEM? Voy a ir un poco rápido Vaya Han muerto mis compañeros Eso es un problema Hmm ¿Por qué Nicolai Nicolai y los Spec Ops No No interactúan ¿O qué? En esta guerra Tres bandos tengo El hace perder, ¿verdad? Me voy a morir Es que hay que pasar por una zona Con un fuego a A descubierto En fin Llevo el rifle De vaquero Has visto cuánta cantidad de vida Que no os preocupéis de los zombies Que os preocupéis de ellos Nada Nada Vuelves Jope ¿En serio tú crees? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Una horda de gente? ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Una horda? Pues yo iba a tirarles la esta Y los reventaba, ¿eh? Si llego antes que ellos Vaya Pues no Nada, nada Es un juego de cobertura Yo que sé Vale Si se la tiró ahí Antes de que salgan Ay Me la voy a comer Me la voy a comer, ¿verdad? Si A lo mejor La tenía muy cerca A lo mejor Quizá Permiso Permiso Gracias Vale Un momento Porque uno no ha aparecido Podemos tomaros un momento de descanso Antes de colocarla A ver ¿Dónde está el spray? Aquí Vale Si lo tengo Voy a curarme también Vale Van a salir por Por aquí ¿Verdad? Por esta puerta Uy, no he visto esto A los podía haber cogido Y ahora cuando coloca esta Uy, el ordenador se me ha olvidado El ordenador es importante Vale, es que ahora cuando ponga esto Uy, podría haber Ah En fin Vale A ver Un momento Uy, perdón ¿Dónde está el Siguiente? Allá ¿No hay arma? Ahí Vale No, podemos matar sin apuntar también Ok, vale ¿Queda alguien más? Ah, el tonto este Jope Tío, eres tú pesado ¿En serio? ¿Tú crees? Tío, eres tú pesado el hombre ese Ese aún queda un APM Ese aún queda un APM Claro, es que ahora Va a aparecer el peña Seguro además Que no me dispara un APM Que no me dispare Es pesado ¿Tú crees? No me queda bien Pues nada Alguien tiene una sanación Alguien tiene una sanación Es que no quiero morir Cosas que pasan ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? ¿Qué generador es el restante? Madre de Dios ¿Cuántos han salido? Oh, me matan No me lo creo, tío Me ha asomado un poquito Me ha asomado Un migsegundo A tirar una granada Y me han reventado Otra vez ¡Oh, Dios! Súper injusto Si sabes de dónde viene Más o menos Pero yo que sé Pero también está el Nicolai Ahí molestando A ver Mira Esto es gratis Vector, por favor Fíjate un poco No, no, por favor Vale, no me ha dado Que te calles Bueno, a ver No va tan mal Vale, ahora me saldrán por ahí Lo típico La primera tanda No es complicada Ahora viene Nicolai Esto para allá Esto para allá Esto por aquí Esto por aquí Y ahora se quedan Uff Vale, queda alguno de... No Solo quedaba ese Vale Una granada No Aún quedan, aún quedan Vale, fuera Jaime Ahora ¿Queda un especo? Sí Bueno, se lo están comiendo Pero yo que sé Vale, voy a curarme Adelante la PEM Es que cuando pongan esto Van a salir desde dónde No me acuerdo de dónde salen Para allá, ¿verdad? Salen de allá Joder Me he matado a tres o cuatro Buah, es que tío Por favor Tengo que reciclar Sí Mira datos Ya está No quedan más de ellos Solo queda Nicolai Voy a revivir a uno al menos Que haya peña, yo que sé Ahora Hola Jope Nicolai, basta Eres muy pesado Hala Vámonos Si solo queda una PEM Ya que más da Vámonos Hala, ya está Podría haber sido peor Bien La red eléctrica ha caído Hemos acabado el trabajo No hace falta Seguir luchando Dejad a esos bastardos A oscuras Bueno Tampoco está Bien Objetos reunidos 15 de 20 Una B, tío En serio En fin Vale Más 7000 Tengo ya para comprarme ¿Qué es esto? Porque este es mi Gamertag No, no sé lo que es Creo El Gamertag se escribe Con lo que yo hago Parecía con mis acciones ¿No? En plan Disparo, disparo, disparo No sé Es muy raro Renegados La ciudad que hay en oscuridad Supervivientes Están aislados Raccoon City se ha convertido En un campo de pruebas Bow Y los lobos tienen Orden de recuperar El Nemesis La que tiene la más Preciada 27000 Vamos allá ¿Cuánto valía la La buenísima? Esta, ¿verdad? 25000 No, esta No, mira que valía más ¿Ya está? ¿Solo eso? Bueno Esta era Creo que vamos a comprar La 26500 La Lightning Hawk Va a ser esa La que voy a comprar Es una Mangum Básicamente Bueno, pero lo haremos Próximamente ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós